Gracias, buenas tardes. La vacunación anti-COVID sigue siendo la principal salida de la pandemia, de acuerdo a las autoridades. El Ministerio de Salud reveló este miércoles que de un total de 1.177 contagiados analizados, 144 personas perdieron la vida y de esos 102 no estaban vacunadas, mientras que 42 de los fallecidos sí se habían inoculado con al menos una dosis. Los datos fueron obtenidos a través de un estudio realizado del 31 de mayo al 8 de junio. Hay un riesgo, un riesgo de dos veces más de la persona fallecer si no está vacunado que si está vacunado. Y eso nos dice a nosotros que las vacunas son efectivas. Respecto a la intervención para contener la expansión del virus, el Ministerio de Salud informó que iniciará este viernes en Huachupita y que entre otras medidas incluye la toma de muestras para identificar casos positivos y sus contactos. Eso debe servir para ir incrementando lo que son las actividades en relación al rastreo de contacto, no solamente donde tenemos más casos sino también a nivel nacional. Y entendemos que es importante también evaluar las acciones de restricciones cada cierto tiempo según el número de casos que haya notificado en República Dominicana. Mientras con las nueve muertes por coronavirus notificadas este miércoles ya se elevan a 91 las defunciones reportadas en lo que va de este mes, el Gran Santo Domingo sigue encabezando la lista de demarcaciones con mayor contagios ya que resguarda el 54% de los nuevos casos. Los barrios que presentan más casos tenemos por ejemplo San Carlos es el que está a la cabeza que tiene la mayor cantidad de casos, después tenemos Altos de Arroyo Hondo, tenemos Cristo Rey. Las autoridades de salud advirtieron que pueden continuar entrando al país otras variantes del COVID-19, al tiempo que destacan que la delta que circula en Puerto Rico es la de mayor preocupación, por lo que instan a la población a seguirse vacunando. El Ministerio de Salud anunció que volverán a realizar una jornada de vacunación masiva contra el coronavirus, pero que más adelante ofrecerán los detalles. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.